Vamos a hablar de seguridad vial como cada martes, está el doctor Jorge Rodríguez Robledo. Los saludamos entonces y recibimos, doctor, buenas noches. Buenas noches, Cecilio, Guille, la verdad que un placer como siempre compartir con ustedes y sobre todo en este espacio en donde buscamos inculcar cultura vial, una gran necesidad en nuestra sociedad. Bueno, doctor, antes de comenzar con su columna, quería consultarle cómo ve de cara a las elecciones el próximo domingo 11 de junio. Usted es candidato, ¿cómo se espera luego de tanta incertidumbre? La verdad que con mucha alegría, esperando que este domingo 11 de junio los tucumanos puedan expresar su voluntad a través del voto. La verdad que con mucha expectativa de lo que va a arrojar el resultado de esta elección, estoy convencido de que la lista oficial de la cual formo parte, la 830, que encabeza mi compañero y amigo Pablo Yedlin, es la lista que demuestra capacidad, compromiso con la sociedad, en mi caso particular, con todo lo que venimos desarrollando con mi equipo SUMAR, aportando y contribuyendo de 6 anteproyectos, 3 leyes y mucho trabajo como el último anteproyecto que habla precisamente de cuidar, de preservar a nuestros jubilados, a nuestros mayores, en este sentido, en este orden de ideas, poder seguir proyectando, pero con este compromiso de que la gente del otro lado nos pueda acompañar en esta lista 830, en donde va a encontrar la fotito de Pablo Yedlin y por debajo me va a encontrar como candidato a legislador en esta lista oficial. Así que desde ya espero el acompañamiento de los tucumanos para que podamos escribir una nueva historia. Bueno doctor, éxitos entonces para lo que va a ser este próximo domingo, seguramente el martes vamos a tener novedades respecto a eso, pero el domingo temprano voy a levantarme, voy a sacar el auto y voy a ir a votar. No importa que me quede en la esquina, voy a ir en auto. Pero quiero saber, cuando saque el auto, ¿qué documentación tengo que tener sí o sí? Porque pese a que sean los comicios, controles viales, puede haber. Como bien vos dices, Guille, se va a implementar lógicamente el control que no necesariamente tiene día y horario específico, ¿no? Acá el control preventivo es necesario constantemente, prolongado en el tiempo y efectuado por personal que esté capacitado y que lógicamente al representar al Estado con ese uniforme que tiene, con esa función pública, pueda generar conciencia al usuario de la vía pública de cuáles son las normas que debe respetar y lógicamente que cuando no hacemos caso a la norma, es importante que exista esta prevención, esta concientización para lograr seguridad en el desarrollo que tenemos todos en la vía pública, ¿no? Bueno, doctor, ¿y cuál es la documentación que una persona debe llevar en su vehículo sí o sí ante un control? Bueno, esto que vos consultas es muy importante tener en cuenta que la licencia de conducir es lo primero que necesitamos, es el instrumento público por el medio del cual el Estado, el municipio, me habilita a que pueda tomar la conducción de un vehículo, la misma no puede estar vencida y en este sentido también es importante hablar de la cédula de identificación del rodado, sí o sí tiene que estar presente, más conocida como cédula verde, técnicamente es la cédula de identificación de la unidad del rodado, la cual también debe ir acompañada con una cédula de autorizado, si no soy el titular, tengo que exhibir mi licencia de conducir, como el conductor de ese vehículo, tengo que exhibir la cédula de identificación del rodado y si no está conmigo en ese momento en el operativo de control, el propietario del vehículo, debo exhibir la cédula de autorizado, en el caso de los automóviles la cédula azul, en el caso del motovehículo la cédula rosa, que es el instrumento por el medio del cual habilitamos a un tercero que pueda tomar la conducción de nuestro vehículo, siempre y cuando la cédula de identificación del rodado tenga más de 365 días desde el momento en que se la emitió, a esto le tenemos que sumar el seguro de responsabilidad civil que es indispensable, hoy se acredita a través de la póliza de seguro o de la credencial, credencial que también puede estar digitalizada y se va a exhibir en el operativo de control. Por el otro lado, es fundamental también que la verificación técnica vehicular esté vigente en la luneta, en el parabrisas del vehículo, a la mano derecha la vamos a encontrar, ahí me determina una fecha específica y lo que tenemos que tener cuidado es también, Guillermina, Cecilio, que en un operativo de control, de pronto, si mi luneta, si mi parabrisas tiene una rajadura como alguno de los vidrios laterales del vehículo, es importante que la gente sepa que es una causal de retención preventiva de ese rodado por una cuestión de seguridad, de protección a las personas que pueden ir siendo trasladadas en esa unidad como a los terceros que circunstancialmente puede encontrar en su desplazamiento este vehículo. Por lo que es sumamente importante tener en cuenta esto, si se rajó, si se marcó alguno de los cristales del vehículo, lunetas, parabrisas o laterales, sí o sí tengo que generar el reemplazo de estos elementos a los fines de poder circular como corresponde. Esta es la documentación que debo tener en mi vehículo sumado al matafuegos que se recarga cada 365 días, así que en este sentido, Guille, Cecilio, siempre tener en cuenta al momento de circular, utilizar el cinturón de seguridad también, tanto el conductor como todos los ocupantes de ese rodado. Doctor, la documentación que tienen que trasladar dentro del vehículo difiere si el auto es un cero kilómetro, un auto usado, un auto que haya sido comprado recientemente o quizás sacado de la concesionaria recientemente? El vehículo que sale de la concesionaria ya sale con la placa de dominio debidamente colocada, con la documentación, con las cédulas correspondientes, ya no es como en otra época por ahí en donde mientras estaba el trámite de la inscripción del cero kilómetro, podíamos circular con una autorización que se generaba, bueno, esto ya no tiene vigencia, sí o sí para salir del concesionario del cero kilómetro, sale con la patente, sale con la cédula, con la documentación correspondiente a nombre de la persona que lo ha adquirido, que tiene la factura de compra, en el caso que sea un vehículo usado el que compré, sí es importante hacer la transferencia del vehículo porque en un operativo de control, Guille Cecilio, que es a lo que está apuntando la pregunta, no puedo exhibir un boleto de compra-venta y pretender que con el boleto de compra-venta me dejen seguir circulando. No es un elemento para acreditar que soy titular, no es un elemento para poder acreditar en ese operativo de control que soy el dueño del vehículo y que me puedan permitir seguir circulando. Bueno, doctor, le agradecemos este tiempo, me han quedado muchas preguntas todavía que seguramente las vamos a poder desarrollar la semana que viene, pero el tiempo apremia acá en la televisión y le agradecemos por este contacto y obviamente por estas explicaciones. Por favor, gracias a vos Cecilio, Guille, un abrazo grande a toda la gente este 11 de junio, domingo, espero que me apoyen y me acompañen en estas elecciones provinciales. Ahí en el voto lo voy a encontrar a Pablo Yedlin, ahí por debajo me va a encontrar a mí. Un abrazo grande, que Dios los bendiga.